Ahora sí, en Jalisco ya están circulando los cuatro serotipos de dengue. Desde hace semanas, el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, reconocía que la entidad se encontraba con este riesgo, ya que el serotipo 4 estaba presente en Nayarit y Michoacán, estados colindantes con Jalisco. El funcionario había advertido que de llegar este serotipo, los contagios de dengue se incrementarán todavía más, ya que al no tener inmunidad la población ante este nuevo serotipo, la exposición será todavía mayor. Pero fue más allá. Petersen Aranguren advirtió que esto podría incrementar incluso los casos de dengue grave. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.